de Poder Ejecutivo, tenemos a Lisandro Macarrulla, quien es el Ministro de la Presidencia, tenemos a Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores, Milagro Germán, Directora de Comunicaciones y Milagro Ortiz Bosch, quien es la responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Seguimos ya con lo que se deriva del Presidente y la Vicepresidenta Luisa Binader y Raquel Peña. No, ese no, señor director, estamos en el gabinete, no hay otra imagen ahí, señor director, de los diferentes renglones, ok, no, esa no es tampoco. Está el gabinete social, el gabinete de desarrollo, el gabinete económico. El gabinete económico, ya el señor director cogió la línea, podemos ver en su pantalla el gabinete económico del Presidente Luis Abinader, que lo encabeza, Jochi Vicente, Ministro de Hacienda, Eduardo Yayo Sanlo Batón, Aduanas, Luis Valdés, Impuestos Internos, David Collado Turismo, Ito Bisonó, Industria y Comercio, Miguel Seara Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El único que repite que se queda es Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, José Rijo Presbot, director de presupuesto, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión y el economista Alejandro Fernández W, que no es el artista, superintendencia de banco. Seguimos con el siguiente gabinete, que es el gabinete de desarrollo, lo componen cuatro. Comenzamos con Antonio Almonte, quien es Ministro de Energía y Minas. Tenemos a Deligne Asensio, quien es Ministro de Obras Públicas. Tenemos a Lin Bencruz, Ministro de Agricultura. Y a Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente. Nos queda otro gabinete, que es el gabinete social. Ahora mismo, el gabinete y el grupo más importante por el tema de la pandemia. Comenzamos con el doctor Plutarco Arias, quien es Ministro de Salud Pública, Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo. Roberto Fulcal, Ministro de Educación. Tenemos a Carmen Heredia, viuda de Guerrero, Ministra de Cultura, en Juventud. Está aquí en Belinda Veras, en Servicio Nacional de Salud. Mario Lama, Francisco Camacho, Deportes y Recreación. Mayra Jiménez, Ministro de la Mujer. Y Franklin García, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ya con este ministerio, nos falta solamente el de seguridad. Tenemos el director de la policía, que ya lo mencionamos, el ministro de Defensa, Interior de Policía, Chubasque, Miriam Germán, Procuradora General de la República, y el civil abogado por primera vez en el DNI, Luis Soto. ¿Ya tenemos a Pichardo conectado, Veloz? Aún no se ha conectado. Ok, pues vamos a darle paso a nuestro invitado Faris Ramia. ¿Qué usted opina de ese gabinete que acabamos de presentar, que ha organizado el presidente Luis Abinader? Sí, la verdad que, muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes y a cada televidente. La verdad que entiendo que es un gabinete bastante bien conformado, pensado, analizado en frío. Pienso que hay mucho corazón, hay mucho corazón en cada uno de las designaciones que se han hecho. Date cuenta que yo puedo ver como una ambrosía, una ambrosía, cuando hablo de la palabra ambrosía, hay diferentes sabores, diferentes melodías y diferentes colores, donde hay el consenso, donde realmente se va a ver el consenso de todos los dominicanos. Realmente puedo ver a un presidente que lo que dijo que quería gobernar para todos los dominicanos y con todos los dominicanos, puedo ver que realmente lo está llevando a cabo como lo pensó y lo analizó. Pienso que durante muchos meses ya estaba trabajando, trabajando y preparando las mejores personas con los mejores perfiles para dirigir los destinos de nuestra acción. La verdad que me encuentro un gabinete bastante bien elaborado, muy fino, con mucha delicadeza, con mucha interesa y yo sé que vamos a tener un gran gobierno. Yo lo sé. Bueno, realmente es un gabinete que ha tenido muchas opiniones a favor, aunque otras que no han sido quizás del gusto popular. Vamos a ver si ya Tony se ha podido conectar veloz, porque creo que el link se le envió equivocado, porque nos gustaría escuchar la opinión de Tony. En el gabinete, Farid, en el gabinete social tenemos ahí la parte de educación y la parte del Ministerio de Salud Pública, que son dos ministerios los cuales agarraron una papa caliente. Ayer vimos el señor presidente y la señora vicepresidenta dar a conocer el plan de acción que tienen para luchar contra el COVID. No sé si usted lo pudo ver, ahí vemos el gabinete social. Tenemos dos ministerios, que tanto es de salud pública como de educación, encabezado por el doctor Plutaco Aria y por el licenciado Roberto Furcán, son los dos gabinetes en lo que es el gabinete social del presidente Luis Abinader, que ahora mismo están en la papa caliente. ¿Qué usted opina de las decisiones que se han tomado en ambos gabinetes hasta este momento, tanto educación como social, como salud? Todavía es muy prematuro, pero sí, lo que sí yo puedo decirte es que cuando leemos, porque tenemos que leer el corazón del hombre. Ay, 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 estoy llamando a papá, Dios. Sí, parece que se frisó un poquito la imagen. Sí. Se me está... Se le está frisando un poquito la imagen. Sí. Veloz, y Veloz, ¿está en línea? Parece que lo veo en la internet. Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, Pichardo está en conexión, me dice, vamos a ver si le podemos darle paso, para escuchar la opinión de Pichardo, de Tony Pichardo, sobre el gabinete que ha conformado el presidente Luis Abinader a propósito de, con tres días que tiene su gobierno, cuatro días, ya hoy jueves, de designado y ya comenzar, comenzando a ejecutar. Ya tenemos a Tony Pichardo. Sí, así es. Tony está en proceso de conexión, Roberto, pero mientras vamos a recapitular la pregunta con Farid Ramia, que está de vuelta. Sí, la verdad que, como iba hablando, escúcheme que hubo una interrupción. Recuérdense que esto es en vivo. La verdad que es un reto grande, pero sí lo importante es el corazón. Y lo que puedo ver es un hombre como Pulkar. Es un hombre que tiene la sensibilidad humana porque viene muy de abajo. Es un hombre que sabe lo que fue padecer y pasar el trabajo. Yo pienso que puede ser un hombre que puede hacer grandes logros aún en medio de esta pandemia, porque esta pandemia nos tiene, a todos nos tiene analizando y tratando de crear cosas nuevas cada día. Pero, como ustedes comprenderán, es un reto fuerte que no solamente lo tiene República Dominicana, sino el mundo completo. Sí, pero yo quiero que usted le diga, la medida que están tomando los dos ministros, tanto el de salud pública, conjuntamente con la Comisión de Salud, encabezada por la vicepresidenta, y el ministro de Educación, Roberto Pulkar, hasta ahora ambos ya han tomado decisiones, que son las cosas a priori que tenemos los dominicanos, salud y educación. Sí, la verdad que, como te digo, todavía es muy prematuro. Tenemos que esperar el desarrollo de las medidas que van a implementar para nosotros poder hacer una evaluación. Pero entiendo que sí, que puede ser factible y que puede arrojar grandes luces con las medidas que se están tomando. Entiendo que sí. Bueno, vamos a ver si tenemos a Tony ya, Pichardo. Sí, ya, sí. Sí. Vamos a darle las buenas tardes a Tony Pichardo, quien es político, parte del Partido de la Liberación Dominicana, que recientemente sale del gobierno. Buenas tardes, Tony. Gracias por permitirnos conectar contigo. Buenas tardes, Roberto. Permíteme primero saludar a toda tu teleaudiencia, que yo sé que es mucha, a esta hora del día en Telenor. También a los panelistas que están conmigo. Vi a Farid Ramia, no sé quiénes son los otros. No, solamente está Farid y usted, Marilay, y yo. Ah, ok. Entonces, para mí es un honor y un placer participar con ustedes. ¿Y qué? Plantear la pregunta que ustedes consideren. Ok, Tony. La pregunta que le hicimos a Farid Ramia fue sobre el gabinete que ha conformado del presidente Luis Abinader. Ya lo dijimos cuáles son, pero yo me imagino que tú ya conoces cuáles son los integrantes del equipo que estará dirigiendo los destinos del país. ¿Qué te ha parecido esta conformación del gabinete que ha hecho el presidente Luis Abinader? Bueno, mira, hay que reconocer que el presidente Abinader, por un lado, ha tratado de conformar un equipo que por lo menos en el papel son hombres y mujeres que tienen cierta preparación, que podrán tener muy buenas intenciones. Yo creo que lo que todo el mundo espera es que es real y efectivamente ellos puedan hacer un gran trabajo en favor del pueblo dominicano, porque en definitiva el pueblo dominicano es el que se beneficia o se perjudica de acuerdo a las acciones de gobierno que van dirigidas, en definitiva, a resolver los problemas del pueblo dominicano. Lo que se puede cuestionar en la parte que tal vez no me luce a mí, pero sí a los militantes del PRM, que cuando usted valora ese equipo de gobierno, los mayores ausentes han sido los que se han fajado de la noche a la mañana, día tras día, para llevar el PRM al poder, las bases del PRM, las estructuras del PRM, porque Luis Abinader se ha enfocado más en amigos, personas de la sociedad civil, familiares de algunos dirigentes y de algunos ya nombrados. Y eso real y efectivamente trae como un poco de desconcierto a la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Sí, Tony, Tony, me gustaría ya, me imagino que veo que tú estás como medio vacacionando ya, me parece. Sí, sí. Pero te agradecemos que te hagas con esto. Es una vacación trabajo. Sí. Tony, ayer el presidente dio a conocer el plan para la lucha contra el COVID, conjuntamente con el comité de alto mando que él ha conformado para esto. ¿Entiendes tú que las medidas que el presidente Luis Abinader y el comité encabezado por la vicepresidenta han sido lo correcto? Al mismo tiempo, le preguntamos ya, Farid, también la parte de educación, que son los dos ministerios que ahora mismo tienen la papa caliente, tanto salud pública como educación. Roberto Furcán ha dicho que la educación va a ser por televisión, o sea, de manera remota. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, en el aspecto de salud, el señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader el Corona, lo que acaba de admitir que las decisiones y los trabajos que venía haciendo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana eran la correcta, porque él no anunció nada nuevo. Anunció lo único nuevo que anunció es que va a comprar algunas vacunas, algunas pruebas más para aumentar la cantidad de pruebas que se dan diarias. Sin embargo, todas las medidas que tomó son las mismas que habían venido tomando el ministro de salud saliente y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso ratifica de que el trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana era el trabajo correcto. Es lo que debía hacer, sino que se seguirá haciendo en favor de combatir esa pandemia terrible que ha afectado al pueblo dominicano. Bueno, en realidad ha hecho más que simplemente solicitar más pruebas. Una parte importante fue, por ejemplo, la sumatoria de los 15 mil millones en torno al presupuesto general de salud pública que salió directamente de las instituciones que se han funcionado o eliminado. ¿Qué opinan ustedes de esa parte? Porque no es simplemente que pidió más pruebas, hay varios cambios notables. Eso es muy fácil hablarlo. Eso es muy fácil hablarlo y prometerlo y decirlo. Pero no es tan sencillo como él lo plantea. Porque ¿de dónde va a sacar 15 mil millones? El presupuesto nacional, el presupuesto se aprobó a final de 2019. Él no puede tener varita mágica. Pero según de las instituciones que se han eliminado y se han funcionado, es que va a salir, va a salir este monto o no es factible. No, no, no. Él no está. Él, él por desconocimiento, por desconocimiento no se da cuenta de que para tú transferir fondos, no importa. Primero, para eliminar instituciones, que eso es prácticamente una campaña política, como que si la campaña no hubiera terminado. Para tú eliminar una institución, se lo puede decir al que no sabe, ¿verdad? Pero a lo que sabemos no, no lo puede decir así tan sencillo. Para tú eliminar una institución que fue creada por ley, tiene que el Congreso hacer una nueva ley. Es lo primero. Y para tú transferir fondos de una institución a otra, tiene que establecer un presupuesto complementario para hacerlo como manda la ley, a menos que él quiera manejar el país a la brigandina. Sí. Tony, escúchame, me gustaría escuchar la opinión de Farid Ramia sobre este aspecto y lo que tú acabas de decir. Don Farid, ¿qué tú opinas sobre esta medida de salud que Tony dice que son las mismas que tenía su gobierno, el gobierno saliente del PLD, que no hay nada nuevo? Sí, la verdad es que usted sabe que nuestro país se rige por la norma de la Organización Mundial de la Salud. Y aunque cambien, por ejemplo, los jefes, están los subalternos que se quedan y que son los médicos que tienen, médicos de fuste, médicos que saben lo que tienen que hacer. Y realmente hay cambios que se hacen porque realmente se van a hacer cambios y se van a ajustar cambios. Pero lo que estaba haciendo el gobierno pasado parece que se corresponde con lo que había que hacer. Solo que con las limitaciones que no solamente tenemos nosotros. Hay que ver las noticias de diferentes países. Ecuador, por ejemplo, Guatemala, cualquiera de los países que tú tomes. Está viendo que el refajo salió igualito como no salió a nosotros. O sea, se nos vio el cobre porque hay problemas, o sea, porque tenemos problemas, o sea, porque no estábamos preparados para una catástrofe de la naturaleza. Yo digo que en este momento lo que hay que entender es las intenciones con las que se estaba haciendo, que eran bastante buenas, y las intenciones del nuevo gabinete que viene en salud a hacerlo con una interés sobrenatural, yo diría. Ya. Bueno, y sobre la educación. Es algo importante ahora mismo. Hay una situación difícil con el regreso a clase. El ministro entrante, Roberto Furcán, dijo que no le dejaron nada las pasadas autoridades de educación y que posiblemente será de forma virtual una parte con computadora, otra parte va a ser televisada. El presidente Luis Abinader y el mismo ministro anunciaron que van a comprar tabletas y computadoras para toda la población y van a hacer un acuerdo con las operadoras de internet, de servicios de internet para que el país entero, diría yo, tenga internet para que los niños puedan tomar las clases virtuales. ¿Qué usted cree que esto funcionará? ¿Sí o no? Bueno, es que aunque déjenme le explicar, independientemente de que funcione o no funcione, nosotros hemos venido hablando de la educación invertida, hace ocho años que estamos hablando de la educación invertida, que hace tiempo que debió haberse tomado en cuenta. En vez de haber construido todas estas escuelas que se construyeron, yo soy partidario y hablé durante ocho años estaba hablando y escribiendo de que debe hacerse la educación invertida. Dondequiera que se está haciendo mundialmente, han habido resultados grandes y con inversiones mucho menores. Entonces, ahora mismo no tenemos la plataforma completa a nivel de internet. Entonces, para que los televidentes entiendan, ¿qué es la educación invertida? La educación invertida. La educación invertida es que ya el joven no tiene que ir a la escuela, sino que el joven lo que va a presentar es trabajo. Va y presenta trabajo a la escuela un día, pero se pasa diez días trabajando en la casa con los trabajos que le ponen. Y entonces es mucho más interactiva, es mucho más didáctica, o sea, es mucho más productiva, porque hay demasiado material en el internet, demasiado material para la preparación de los jóvenes. O sea, que la decisión que ha tomado el ministro Roberto Fulcán va acorde con la educación invertida. Bueno, él estuvo tocando al principio unos puntos y la idea es que aunque se haga por televisión, porque es que no tenemos la plataforma, no la tenemos ni siquiera para la universidad autónoma. Ahora mismo estamos preparando la universidad autónoma para poderlo lograr y no se ha podido. Estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay un problema de plataforma que no está porque ha sido todo imprevisto. Entonces, si se va hacer por televisión, que se haga una parte por televisión, es igual la cuestión que le llegue a las personas, porque lo interesante es que haya el emisor y el receptor que va a recibir y que tenga la interesa. Déjeme darle paso a nuestro invitado Tony Pichardo. Tony, escuchaste la respuesta de nuestro amigo Farid Ramia. ¿Qué tú opinas sobre la decisión que el nuevo ministro de Educación ha tomado y que ha dicho que encontró nada y que a la educación va a ser de forma remota? Tony. Bueno, mira, sobre el hecho de que no encontró nada, es una costumbre de que llega nuevo y más si cambia un cambio de gobierno que diga que no encontró nada. Pero aquí todo el mundo sabe que el Ministerio de Educación es el ministerio que más recursos maneja del presupuesto nacional, el cuatro por ciento. Incluso que el ministro dejó más de 100 mil tablets listas para ser entregadas. Incluso el presidente Abinader ya lo anunció que le va a entregar, va a entregar pero esa tablet, eso que va a entregar Abinader se la dejó lista el ministro anterior, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para que él lo entregara con laptops y tablets, las dos cosas, más de 100 mil para profesores y para alumnos. Bueno, ese es el detalle. Ahora, de buenas intenciones, está empedrado, dice un refrán, el camino del infierno. Me luce que hablar, y yo creo que Farid tiene razón en una cosa, ahora hay que tomar una, hay que tomar en cuenta algo muy importante y es la brecha digital. El problema está en que, en como tú, a los muchachos de Manhattan, allá en Vistal Valle, por ejemplo, le puede exigir que estén en clase con laptops, con computadoras, con televisores, cuando posiblemente la luz no le llegue 24 horas. O no tenga el laptop, o no tenga el conocimiento, el entrenamiento para utilizar eso. O sea, eso es un proceso. Yo creo que el ministro lo que está es improvisar para, claro, tenemos la necesidad de que los niños no pierdan el año escolar, de que se dé clase, que se busque el mecanismo. Pero yo creo que lo que se está es dando palos a la ciega, porque en definitiva, como dice Farid, no están dadas las condiciones para tú hacer 100% una un año escolar, una dar clase a nivel, ni por televisión, ni por digital, ni por Zoom, porque real, efectivamente, las condiciones no están dadas. Tenemos que trabajar en eso. Yo estoy de acuerdo con Farid, pero resulta que para tú empezar el año escolar, el mes que viene, por ejemplo, no están las condiciones dadas para eso. Yo creo que todavía los niños van a seguir perdiendo clase.